Terminante de la votación. Listo. Ya, entonces empiezo por Santiago, que ya lo tenía acá, lo estaba terminando de revisar, que estaba terminando que los paréntesis estuvieran bien. Abstención la calculó como mayores. Y ahora muéstrame dónde está la variable P declarada, la de porcentaje, Santiago. Ya te la muestro. Aquí. Listo, cambiarla por favor a un double, porque el porcentaje puede ser un double, puede ser 70.3%. Listo, la tiene que cambiar ahí y en la declaración. Le tocaría cambiarla de línea, de hecho. Listo, ahora sí, Víctor, veamos el suyo. Creo que me falta también declararla. Listo, cambia entonces por favor P como un double, y el resto sí como entero. O sea, P es la única variable que debe ser un double. Pablo, lo mismo, solo P debe ser double, solo la variable que se llama mayor de edad. El resto deben ser enteros, para que cambie esos tres otros que tiene como double. En el caso de Pablo. En el caso de Miguel, Miguel subí porfa. Lo mismo, deben ser enteros todos, excepto la variable mayor de edad. Todos deben ser enteros, excepto la de mayor de edad. Exacto, sí, porque no hay medias personas, las personas no son fracciones. Ok. No hay, digamos, dos tercios de personas. La de mayor de edad lo ponemos por double. Sí, esa es la única variable que debe ser mayor, la única variable que debe ser un double es la probabilidad. Esa es la única que es un double, que sí puede ser 50.3%, por ejemplo. Esa es la única que es un double, y el resto son enteros. Ah, ya, pero yo lo tengo así, ¿no? No, tienes otras que son double. Mira, pueden votar, vota antes, abstención, las tienes como double. Pero es que se hacía la abstención, es que la conversión, diga. Ajá, súper bien. Listo. Voy a aprobar así, porque no, no sé, me revisa acá abajo las condiciones. Pero aquí, digamos, lo de gana el partido A o B no deberían ser un caso contrario, porque ahí lo está poniendo como las votaciones han sido exitosas, de lo contrario, mire quién es el ganador, pero mire que no tiene mucho sentido inclusive cuando uno lea. Si se cumplen esas condiciones, las votaciones han sido exitosas, de lo contrario, diga quién es el ganador, mira que está como al revés. Entonces, esa parte está mala ahí, Pablo. Listo. Bueno. Entonces, solo sería poner la P como double. Solo la P, y ya, las otras todas deben ser entero. Inclusive esa que estás viendo ahí de mayores de edad, ya debería ser un entero, porque no hay 20.3 personas mayores de edad, hay 20 personas mayores de edad. No hay 20.3 personas mayores de edad, hay 20.3 personas mayores de edad. O sea, esto es lo, por, esta parte es por double, profe, la de esta P, perdón. Es, esa ahí donde está señalando, Miguel, ese está bien que sea entero, lo que falta es que lo convierta a entero. O sea, como, como la parte rojita, pues lo que le está señalando en rojo, es porque eso es un double. Lo que debe hacer es convertirlo entero, antes de guardarlo en la variable, pueden votar. Pero, eh, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, es último que dijiste, profe, por favor. Ahí el error que tienen es, que tienen una variable en double, y necesitan guardarla como entero. Voy a ponerles acá en el chat un ejemplo de, digamos que yo tengo la variable double, y igual a 3.2. Y yo necesito guardarla en x, int x igual a, pongo, paréntesis, int y. Y ahí ya me quedo convertido. Y es el mismo caso, pues, para Miguel, Miguel. Tendría que hacer lo mismo. Ok. Recuerden compartir pantalla, que algunos, eh, a Víctor parece que se le cayó, y a Santiago también. Ok. O sea, profe, aquí se pone el double, en esta parte, es un estimar. Eh, ahí se pondría int, para convertirlo entero. Ahí. Pero entonces, no sé. ¿Qué es lo que hay? Ahí. Pero ahí, Miguel, si tienes preguntas, es mejor que me aprovecha a mí, en lugar de mirar otra pantalla, porque... Sí, sino que estaba, estaba viendo lo que le estabas diciendo, a ver cómo, cómo lo estaba poniendo. Sí, pero igual, pues, la idea es como tratar de, de decirle, si hay preguntas, pues, me va preguntando. Ya, ya. Bueno, está bien, pero, sino que, listo, pues, ya entendí que es un problema de variables, que no se pueden guardar las variables donde, pues, no se pueden guardar doble, ser enteros, pero, entonces, ¿cómo se supone que lo debería convertir acá? Así tal cual como en el chat de Discord, que, que estoy poniendo, tengo una variable que es un doble, que es y y variable 3.2, y la voy a guardar en un entero, que es x. y lo que hago es poner int dentro de paréntesis, y ahí ya queda convertida. Acá, ¿se supone? No, usted va a agrupar toda esa operación, y toda esa operación la va a convertir entero. Tú la puedes traer toda la operación en paréntesis, y ya toda la operación en la cubierta entera, así como en el ejemplo que acabé de copiar ahí en el chat. Ah, sí. Le falta actualidad, ahí tiene un error, compáralo con el del ejemplo, y mire de pronto qué nota diferente. Ahí, digamos, comparándola con la del ejemplo, vendría siendo, pues, digamos, esta operación vendría siendo y. Sí, exacto. Dejo el grafón, porque el truco se me cayó. Ah, bueno, creo que ve en negro mi pantalla, que me sale que estoy como en negro. La de Víctor la estoy viendo, si fue Víctor el que me preguntó. Si fue Santiago el que me preguntó, la de Santiago es la que no puedo ver. Oye. Pues creo que fue Víctor el que preguntó, ¿cierto? Sí, sí, es que me metí a el chat de Discord, y salía en, o sea, salía en mi pantalla negra. Ya. Así está bien. Ya bien. en este caso, listo, bien, ya falta Miguel que corrija las condiciones, que en este caso, cuando alguien gane, efectivamente, muestra el ganador. O sea, aquí puede probarlo con los datos que yo puse ahí en el enunciado, y verifique con cuál no le está funcionando. ¿Cuáles datos ingresos? Ahí en el mismo enunciado, en la hoja del enunciado, está, está, eso, para que lo expruebe y verifique si sí le da, porque creo que ahí tiene un error con los condicionales, entonces, mire, si no le da, ya empezamos a mirar, cuál es ese error. Sí, vamos a ir con, Pablo, ya pareciera que está bien, lo probas, porfa. Ah, bueno, no, tiene un error en el, en el, Pablo, o sea, recuerda que si se cumple la condición, la primera de todas, las votaciones fueron exitosas, eso, pero si no, deben repetirse, pero ese si no, lo tenés en una parte equivocada. Es, ese último else. Sí, o sea, ese else de quién debería ser, de cuál it. Ah, sí, el de afuera. Perfecto, y eso. Víctor, ahí lo tenías bien con la conversión, porque la de mayores de edad debe ser un entero, la única que debe ser doble es P. La P, pero entonces, como, como la, como había dicho para convertirla en, en double. No, ah, la P la declara como double de entrada, ¿cómo la está declarando? Como entero. Pues cuando la crea. No, creela en otra línea y la crea como en, como en double. Ok. Ah, la puedo creer aquí mismo. Ah, profe, cuando, cuando ingrese el porcentaje, tengo que escribir el signo de por ciento. No, no. No. Eh, se me paró. Ah, bueno, ya sé por qué. ¿Cómo es que lo ejecuto, profe, eh, para que no se cierre? Control F5. Listo, profe, aquí está, ya, probada. Listo, y aquí me dice, las votaciones de analización nuevamente, y ese era el resultado que había dado, ¿cuál, cuál prueba de todos? Sí, pero es el segundo caso. Ah, eso, por bien, proba, por el primero, igual ahí por el código, pareciera estar bien, pero probalo, por favor. Listo, voy. Creo que me sale como el requisito ahí en la, en la P, elimino la, o sea, la P que tenía como un entero. Claro, porque ya no, no pueden haber dos variables que se llaman igual, y tengan el mismo tipo. Listo, aquí está. Pero aquí me sigue votando, profe, mira lo que me sale. Listo, ya vi. Error. PowerWeb, ya muy bien, ahí está completo. Eh, Víctor, el error es porque usted está utilizando P, antes de que P exista. O sea, en la línea 17, utiliza P, y apenas lo declaran la 19. Listo, y ahora sí, eh, Miguel, ¿cuál error le sale? Ah, ahí lo que sale en la consola no lo alcanzo a leer, se está viendo muy pixelado. Mándame porfa, captura al chat. Bueno. La captura del resultado. Creo que ya es el código que va ahí bien, normalmente. El código está bien, le falta, tiene un errorcito de paréntesis, ya le digo, sí, eh, tiene un error de paréntesis en la condición, o sea, la línea 32. No sé si recuerda, Víctor, cuando hicimos el ejemplo de clase, que teníamos, eh, A por B más C, y le hicimos la tabla de verdad, y también a A por B más C otra vez, pero diferentes paréntesis, y el resultado cambiaba completamente. Entonces, es lo mismo acá, tiene que revisar cuál de esos booleanos, es los que va a agrupar. O sea, esta parte, el... Exacto, va a agrupar, ahí hay tres condiciones, va a agrupar la segunda con la tercera, la primera con la segunda, y dependiendo de eso cambian los paréntesis. Recordemos que lo que nos indica, dónde termina una frase, o sea, qué fue lo que se agrupó, sería con base en la coma, en el enunciado, pues, escrito en español. Pablo, como ya terminaste, no tiene que quedarse, pues no lo estoy echando, si quiere, claramente se puede quedar, pero ya no hace falta, pues, porque ya está el día con ejercicios. listo, gracias, chao, bien, suerte, hasta luego. Bueno, variales han trabajado muy bien, mostrame por favor el código otra vez, que vi algo que me pareció raro acá, ah, no, no, está bien, pues solo los nombres de variales muy raras, creo que podrían llamarse como condición 1, condición 2, condición 3, porque ponerle nombres de letras, así es un poquito difícil la lectura. Y me falta Santiago cuando pueda volver, que olvide compartir la pantalla. No, no, me aparece, se me queda cargando. Ahora. Me está cargando, ya le digo si, Pero, así sería el paréntesis. Ya, ya voy a mirar, no sé qué, todavía no me da la pantalla suya, no sé por qué, pero, de acuerdo a lo que había visto ahorita, el problema estaba en la parte de, los paréntesis en el condicional, lo mismo que le estaba diciendo a Víctor, revisar cuál condición debe agruparse con cuál, entendiendo que hay tres condiciones, y dos de ellas van agrupadas con paréntesis. Víctor, mostrame, dale click al segundo paréntesis, que abre. A este. No, el segundo, o sea, leyendo de izquierda a derecha, o sea, el que está justo a la izquierda de anulados. Este. Eso, pues, porque verá que me muestra con cuál lo cierra. Sí, ahí está bien. Ya, sí quedaría bien. Pareciera así. Dale, por fa, lo apruebo. Exacto, pruébalo con los valores. ¿Cuáles valores? Hay una denunciada, ¿están? Sí, ya estoy metiéndome. Eso es súper bien. Ah, yo estoy, yo la, espero ya, para acá, no le puedo explicarlo más fácil. Los de A, fueron 17, no, a los de B46, en blanco fueron, María Alejandra, hay un error en la última condición, la última condición es la de la abstinencia, pero todavía no ha calculado la abstinencia. La abstinencia es cuántas personas podían votar, menos cuántas efectivamente votaron, porque ella está calculando cuántas podían votar, que es la que usted llamó, no alcanzo a leer las letras de acá, pero esa, que usted está ahí borrando en ese momento, es la cantidad de personas que pueden votar, pero no es la abstinencia, la abstinencia es cuántas personas podían votar, menos las que votaron. Llega, aparece el stream de Santiago. Ya, es que me parece como, que la calidad del video es mal, algo así. Sí, ya eso es el tema del internet de subida que tiene, pero por ahí estoy viendo la pantalla. Pasas por favor a Santiago el código y miramos cómo va. Estaba declarando la variable de... listo, listo, se por bien. Anulado de subida que hay uno. No me voy a tratar de no poder decir que... Bueno, pero ahí pareciera, bien, o sea, ya hizo la corrección de lo del P, ya tiene... Ya había lo de agrupar que me dijiste. Eso sí, por favor le clica en el paréntesis antes de anulados, línea 29, segundo paréntesis que abre. Dar clic. Sí, pero el paréntesis. Ah no, ahí está bien, está bien, está bien. Eso era, pues mira que ahí la condición 1 y la condición 2 están agrupadas. Proba por favor con los valores del enunciado. Y ya. Hasta así, no le está funcionando visual. No. Nunca me ha funcionado, la verdad, la cámara. Problema. Sí, ¿Quién me está preguntando? Yo, Miguel. Miguel, listo, sí. Ahora las condiciones parecieron estar mejor, pero ahí no sería, no puede ser, uno no puede tener un else if dentro de un else, uno dentro de un if, perdón, uno no puede tener un else dentro de un if, o sea, un else va al mismo nivel de un if, cuando es como el caso opuesto a ese if. Pero acá que estamos dentro de un condicional, no puede arrancar diciendo lo contrario. ¿Cuál sería el caso contrario al primer caso? Pues no hay ninguna opción. Si pareciera estar mejor, verificarlo porfa con los valores, y me vas mandando captura de pantalla para verificar que le vayan dando los valores correctos, que no me da para leer los números que le salen en la consola porque se ven muy pixeladas. Dale, dale, ya voy. pero no me quieren ver como el resultado. Ya voy a revisar, Alejandra, le falta corregir los paréntesis, las paréntesis de la línea 28, pensando en cuáles de las dos condiciones van a ser agrupadas, o sea, porque ahí tiene tres condiciones, y dos van agrupadas. La uno con la dos, o la dos con la tres, ya sería leer el enunciado, y mirar cuáles son las que se agrupan. Tiene un error de paréntesis, Víctor, que puede ser la causa del error, porque usted tiene A más B por punto 3, pero sería A más B por punto 3. Línea 32. O sea, cambio aquí este paréntesis. Sí, porque es primero sumar, y el resultado de la suma lo multiplica, así como lo está haciendo, primero multiplica, y luego suma, y le cambia el resultado. Entonces sería acá, y pongo... Eso sí, exacto, porque ahí sí son, cuando lo pone así, los votos de A y B combinados, efectivamente, se suman A y B, y le saca el 30%. Profesor, ya lo broteis. Mira, por lo menos. Listo, ya miro acá, el voto es en blanco, y por lo menos. Ah, todavía. Listo. 17, 46, 28. Ajá. 46, 48, 47, 1700. Pero no me quiere servir, es el de... 67. Eh, profe, ya, eh, 31, 29. Eso es, súper bien, te he recordado, toma captura de pantalla de las tres pruebas, eh, y me muestras el resultado, y los subidores. Sí, sí, exacto. Aquí lo puedes ver, el mío. Y ahí está el ganador, es el partido B, súper bien. Listo. A mí no me quiere funcionar todavía. Listo. Eh, Santiago, por favor, el segundo. Ya voy. Eh, en el caso de María Alejandra, ya muy bien la corrección de la, de la condición. Eh, ahí, tiene un error todavía en la condición que llamó G, porque G es el, el, no la población total, el número de personas mayores de edad, porque esas son las personas que podían votar, menos las, el total de votos, pero el total de votos incluye A, B, blanco y anulado, ¿no? Listo, y ahora sí con Víctor, miremos por qué no le está funcionando. Entonces, en este caso, Víctor, cuando algo no le funciona, lo más fácil es empezar a desglosarlo, por partecitas. Entonces, puede, por ejemplo, crear un booleano que sea anulado, es menor a más B por punto 30. Eh, otra cosa de acá. Ah, no, acá. Tendría que ser, pues el primer booleano que sería condición 1, y poner lo que está en la condición 1, que es anulado, menos, el, puede poner, digamos, condición 1. No, ese está bien, el que posiblemente esté fallando, es lo que está dentro del condicional de la línea 33. Mira que es un condicional muy largo, y es difícil darnos cuenta dónde sale el error. Entonces, puede separarlo como por variables, por booleanos. Un primer booleano, o el otro booleano, y el otro booleano. Entonces, ese primer booleano, entonces, tomaría todo ese código de ahí, y lo guardaría en un booleano. Tres, bien. Algo parecido, Víctor, a como está el ejercicio del ejemplo, que yo tenía cuatro condiciones, y entonces las guardé en unos booleanos. Prove, ahí mandé ya los tres pantallazos. Listo, súper bien, y le funcionaron bien todos. Sí, sí, señor. Listo, ya voy a darles un agito acá. Aquí está, gana el partido A, gana el partido A en el primero, y en el segundo, en ser repetidas. Listo, súper bien, ahí ya está entonces, muy bien, Miguel, ahí ya le pongo la letra de él. Prove el segundo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, súper bien, Miguel, y muy bien, ahí también, Santiago, ahí ya queda listo. Luego también el tercero. No, no hace falta. Y el de Marilea Andrés, muéstrame, por favor, ah, bueno, cuando terminé de probar ahí, me muestra el código otra vez. Pero entonces yo ya estaría, ya me puedes como. Santiago, sí, ya, claro. Por ejemplo, tal vez, creo que lo estoy poniendo mal, o sea, voy a poner de otra manera. Listo, igual la ventaja es que ya puede imprimir en consolas, cuánto le están dando condición 1, condición 2 y condición 3, para ver si le están dando cual, ah, pero igual el porcentaje de edad, parece estar mal. Porcentaje de edad, creo que el porcentaje. Porque tiene que multiplicar la población por el porcentaje de mayores, eso le falta todavía. Lo mismo, María Alejandra, mayores de edad, está bien calculada, listo. Y total botán, ah, no, sí, ya está bien el de, el de, ah, no, pero sí, viendo la pantalla que no es el de María Alejandra, eh, porcentaje, n menos, ahí ya está casi bien María Alejandra, lo que le falta es multiplicar por el porcentaje, no lo está usando. Entonces, está diciendo que la obsidencia son, digamos, son 10.000 personas y solo votaron 200. Entonces, la obsesión es 9.800, pero resulta que de esos muchos eran niños. La obsesión es calculada solo con las personas que sean mayores de edad. Entonces, tiene las personas totales, que son n, y sabe cuántas de esas son mayores de edad, que es el porcentaje. Pero ahí, ahí donde lo está multiplicando, estaría mal porque le estaría sacando el porcentaje a los votantes. El porcentaje solo debería afectar a la población. Ahí ya pareciera estar bien, ya lo puede probar Alejandra con el primero y el segundo, y si le dan bien, ya quedaría listo. Y Víctor, bueno, ya se nos, ya aquí se nos, se nos acabó el tiempo. Si lo alcanzo a terminar en menos de 8 minutos antes de las 12 días, manda las capturas ahí por el chat grupal. No pasa nada, si la tomo con el celular y la mando una vez, me queda como más fácil, o sea, tomar la foto al resultado. Listo, no hay problema, que pues estando ya en el computador, pareciera más fácil capturar pantalla ya. No sé, me queda más fácil con el celular. Y eso, pero por qué le queda más fácil con el celular? Es que no, cuando le tomo captura, no sé dónde me queda la captura. No, preve presionar Windows Shift S. Windows Shift S. Sí. Seleccione un cuadro de lo que quiera copiar. A ver. Ahora vaya el chat, el de Discord, y presione CTRL V, y ya. Recuerda que puedes pegar con CTRL V. Listo, profe. Listo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo, hasta luego. Listo, profe, gracias. Gracias. Y ahí viene el Rapping Camino. ¿Qué es lo que está aquí? Sí, no. Solo que si sí, no lo hagas. ¿Cómo está bien el estado? Bien. Bien. No me gusta eso, que solamente me gusta, ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Quién te está preguntando? Ana de Marcelo. Mmm. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para qué es para así? Mmm. Pues yo sé que ustedes me van a trabajar, y se creen muy inteligentes y yo soy muy afortunado de hacer esto. Qué mal que a veces Dios no lo sepan. A veces como que lo saben y por alto se les olvida. Bueno, como te he dicho, si tú quieres traerte para criar a Oreo, yo no tenía ningún problema. ¿Cómo se va? Amor, tú sabes que ya no quiero sonar veces en nada, pero tiene unas genas que pueden hacer que se ladrona. No, Miedo. Es ese meme. Son perros, como esos perros que son de gente rica, ¿puedes? ¿Por qué? Es que, es que no quiero, es que no quiero implicar nada, pero has visto que, que el 80% de las mordidas a humanos, son perros negros. Ah. Un charrito. Tenían besito en el casita. ¿Eh? Tenían besito. Qué pesado. ¿Ese está acostumbrado a comerse de hecho? No, no, no. ¿Está mi gajo? ¿Qué me sienten? Debe estar con la pinilla. ¿Qué me sienten? No, no. No, no. Yo ya me quedé trabajando en ese, en el desarrollo que estoy haciendo, el desnapsilio. Que se me había, estaba desde hace ratitos atascado con algo. Y por fin se me ocurrió, lo empecé a implementar, y ya iba como por, viendo por ti como el buen camino. Ya había una cosita que no me daba, y me desperté, y ya, ya, se me ocurrió cómo corregirle, y ya era probable antes de empezar la primera clase, y así funcionó. ¿Está parado? Sí. ¿Te ponemos la mochura? ¿Te ponemos la mochura? ¿Ya terminaste? Sí. ¿Terminaste de comer? ¿No? ¿Terminaste de comer la mochura? ¡Ay, comiste toro! ¡Ay! ¡Qué rico! Marino, ¿qué te apuntes que estoy a la fe en casa? ¡Ah, vale! Yo no la llevé. Tení, pero acá tú explotas como diferentes personas en la hoja. ¿Eh? No. No. ¿No? No. Así está, así está, así está. No. Gracias. 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 los que no se han usado el gps no es que le parece hacer una vuelta de 360 grados en su propio micrófono como la red de 100 grados en su propio micrófono en su propio micrófono y por el micrófono en su propio micrófono en su propia del micrófono Gracias. 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 No sé qué será, será porque allá en la finca no había carros ni tecnología de especialización, que los alumnos de eso los asustan. La viola es como que te extraña, no se me hace casi cariño. Si recibe la densidad poblacional de una ciudad es muy diferente de la región. Ay, pero se comen todo. Ay, ya te quedé una pierna. Ya te quedé una pierna. Ya te quedé una pierna. Qué bellita. Que la ves más vieja. Está chiqui. Ah, sí, claro. Recuerda lo que yo te digo, que va a ser lo mismo que el colombio. El tiempo de vida de ellos que pasan con nosotros, las hacen muy felices. Pues cuando se van, se van teniendo una buena vida al corazón. Esa es la alegría. Imagínate el del aire ha tenido para allá en la finca su piel, ¿no? Comparado con la caja que mantiene muy bien la colita todo el tiempo. Lo que es que no entiende. En cualquier momento se lo va a comprar. No. 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 Lo que es que se lea en el aire. Lo que es que... No lo entiendo.